Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a un video tutorial en Magua El día de hoy les voy a enseñar algo súper interesante que puede que muchísimos de ustedes no conozcan y es sobre cómo agregar un método de pago a Google Play Todos sabemos que existen juegos, aplicaciones, de todo tipo de aplicaciones que la gran mayoría que son muy buenas y muy recomendadas son pagas ya sea pues por los creadores o por Google Play Store, etc. y también hay muchas veces que al momento de agregar un método de pago directamente en la Google Play Store este no sirva, tenga errores, etc. y pues ustedes no puedan comprar las aplicaciones que deseen pero hoy les voy a enseñar cómo agregar un método de pago en Google Play Store de manera exitosa por medio claramente de Google Pay ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a hacer desde la aplicación directamente nos vamos a salir, nos vamos a ir a Chrome y estando aquí vamos a escribir Google Pay ingresamos, recuerden que debe ser Google Pay como están leyendo ahí ya que ese pues es el método por donde se pagan las cosas en Google Pay y vamos a buscar esta que se llama Google Pay que es la principal ya que la primera casi siempre son anuncios ingresamos aquí algo que deben tener en cuenta si ustedes solo tienen una cuenta de Google Pay de una vez le va a salir su cuenta Google principal si tienen varias deben ingresar aquí y elegir claramente a cuál quieren agregarle el método de pago que claramente va a ser la que van a utilizar para comprar cualquier aplicación en Google Play Store estando aquí en Google Pay nos vamos a ir a estas tres rayitas como pueden ver esta actividad, formas de pago, suscripciones, direcciones voy a acercarlo un poco para que vean y simplemente debemos irnos claramente a formas de pago o métodos de pago como les aparezca y aquí inmediatamente les va a salir la opción de agregar una forma de pago ingresamos allí y como en cualquier tipo de aplicación red social les pide simplemente agregar una tarjeta de crédito o débito ustedes aquí colocan los el número de la tarjeta aquí obviamente les dice si es Visa o Mastercard les va a pedir luego al momento en que le agreguen otros datos y ustedes simplemente dan clic en guardar e inmediatamente van a poder ya el método de pago va a estar configurado y van a poder utilizarla para complear canjear cualquier tipo de aplicación por medio de la Google Play Store al momento de hacer esto inmediatamente el método de pago se va a configurar con la aplicación de Google Play Store y ya podrán adquirir cualquier aplicación que desee que sea de forma paga recuerden claramente tener el monto exacto en su tarjeta de crédito o de débito ya que eso es bastante importante para que las compras pasen de una vez y sean totalmente exitosas etcétera así que bueno chicos espero que este pequeño video tutorial les haya gustado y les haya servido mucho no olviden suscribirse y darme su like hasta pronto